El otro Lionel, el curioso DT argentino, accidentado en Mallorca A sus 40 años, el director técnico de la Albi Celeste reside en una casa en la isla, donde se instaló después de dirigir el club de la ciudad. Es el segundo Lionel más importante de la selección de fútbol argentina, pero su perfil nada tiene que ver con el del astro Culemersi. Scaloni ha sido noticia en los periódicos de todo el mundo esta semana tras haber sido arrollado por un coche mientras circulaba por las calles de Mallorca el martes por la mañana en su bicicleta. El accidente se produjo en las cercanías de la Escuela Ágora en Portal Snows, a la cual asisten los hijos del entrenador. A causa del fuerte golpe, el seleccionador acabó con contusiones en los brazos y en la cara. Tras ser atendido por una ambulancia, fue trasladado al hospital Son Espaces, y horas más tarde recibió el alta médica. Me abrí un poco la cabeza, me dieron algunos puntos, pero ya estoy bien, señaló Scaloni en declaraciones al canal argentino Telefe. A sus 40 años, el director técnico de la Albiceleste reside en una casa en la isla, donde se instaló luego de dirigir el club de la ciudad. También tuvo un paso por el deportivo La Coruña. Pero, más allá de su trayectoria profesional, el DT es conocido en su Argentina país de origen por algunas de sus excentricidades, que le han generado tanto grandes empatías como algunas burlas. Entre campos y miedo a volar. Además de su pasión por el deporte, el entrenador de apellido italiano es un padre de familia, que valora los momentos compartidos junto a su mujer Elisa y sus dos hijos, Ian y Noah. Oriundo de la localidad de Pujato situada a apenas 40 kilómetros. De la ciudad de Rosario que dio vida a su homónimo Messi, Lionel Sebastián Scaloni es un empedernido emprendedor agropecuario y posee grandes campos en su tierra natal en los que cultiva maíz, trigo y soja. Pero, entre las curiosidades del técnico, se destaca su miedo a volar, que contrasta con una vida profesional dividida a dos orillas, entre Argentina y España. Cuando el jugador Emiliano Sala sufrió un accidente aéreo, Scaloni fue uno de los primeros en expresar su preocupación a través de su cuenta de Twitter. El Pach Adams del campo de juego. Entre las características por las que se conoce a Scaloni en Argentina se encuentra su a veces poco comprendido sentido del humor, que utiliza como herramienta de motivación en los entrenamientos del seleccionado nacional argentino. ¿Qué es lo que se conoce a Scaloni? En su casa mallorquina, el de Te disfruta del alivio tras el fuerte accidente. Tras años de temerle a los aviones, era lo menos esperable que fuera un paseo en bicicleta el que finalmente le jugaría una mala pasada. Seguir earl o esconecer de la Gatina, el de Te attitude, suscríbete a la C� siguiente Sarah. El Idar de la GatinaG